Hace mucho tiempo se anunció que uno de los episodios tendría más de 20.000 ilustraciones a mano, y hoy vamos a hablar de ese tan esperado capítulo, donde se nos cuenta la historia de cómo el club de telepatía encontró vida más allá de la tierra. Este arco es medio de relleno y no aporta demasiado a la trama principal, más que algo de desarrollo para Tome y la presentación de Takenaka God, pero viendo este capítulo animado, sin duda valió la pena. El capítulo empieza con el club y Reigen yendo a la cima del monte, y mostrando un poco de la animación que va a tener este capítulo, con demasiados frames en cada instante, pero descuidando completamente el dibujo. Algo muy característico para el director de este episodio, es el mismísimo director del episodio 5 de la temporada 2, Hakushu Go, o mejor dicho, Hakushu God, porque el trabajo que hizo con Mob Psycho 100 es impresionante. Se puede ver perfectamente el reflejo del cristal del auto, cada expresión y momento, cada segundo tiene muchos fotogramas, y tiene un cuidado increíble para hacer un episodio tan común. Sin duda, una bestialidad tanto de parte de Hakushu como del estudio Bones, espero que esté pronunciando bien el nombre de Hakushu, porque si no, no sé, amigo, no sé, japonés. Y quiero resaltar un detalle que no se toma muy en cuenta. Otras obras como Shinzo Man tienen un dibujo muy pulido y una cantidad de frames bastante aceptables. Pero esto se debe a que todos, o casi todos los fondos en los animes actuales son puramente CGI. Lo cual no está mal, pero Mob Psycho 100 es un anime con cero CGI. No hay absolutamente nada, nada que no sea dibujo tradicional, y eso en estos tiempos es algo que debe valorarse mucho. ¿Verdes cuando me dicen? No, pasa que en el episodio este de la temporada no sé cuánto hay una cena donde sale algo de CGI... La verdad, no lo sé. Pero por lo menos según lo que yo puedo ver y apreciar, el CGI brilla por su ausencia y todo es absoluto arte tradicional. Repito que usar modelos 3D no siempre es malo. Es una buena forma de ahorrar recursos y en los fondos personalmente me gusta mucho como queda. Pero creo que es bueno valorar a un estudio que está tratando de hacer algo de una mayor calidad y poniendo su alma en un proyecto como lo es Mob Psycho 100. Siguiendo con el capítulo, llegué a Cerre y Maria y paran el auto porque están perdidisimos. Uno se va en el baño y no vuelven, se pierden y deciden subir para ver el camino. Por lo que Tome, cansada y sin creer que Takenaka es un psiquico, se enoja y dice que se va, que todo este tiempo tenía miedo y dudaba de ir porque pensaba que podría pasar esto, que todo no haya servido para nada y que le mintieran descaradamente. Pero Mob le dice, no, no te vayas. A lo que Tome responde, está bien y suben a la cima. Sí, la convenció re fácil. Encima era mucho más sencillo. Solamente con que Takenaka le manda un mensaje telepático ya estaba. Pero no, Takenaka no hace nada. Le dicen mentiroso y aún pudiendo comprobar muy fácilmente que es un telepata, no hace nada y se arriesga que Tome se vaya sola por ahí y mira si la come un oso o algo medio de la montaña. No sabes, amigo. Por favor, media pila. Empiezan a subir en unas escenas muy bien animadas y bastante lindas con una canción muy bonita que le pega bastante bien al momento. Y finalmente, llegando a la cima, Takenaka empieza a hacer un ritual raro y revela que la razón por la que llegó tarde es porque estuvo estudiando y leyendo durante toda la madrugada. Y ahí toma y se da cuenta de que realmente se lo estaban tomando en serio. Reigen le pregunta a Takenaka si vio algo más, como si ocultara algo. Por lo que Taki duda si Reigen es un telepata porque sí, había visto algo más. Pero el maestro lo niega. Dice que solamente es capaz de leer el aura de las otras personas. Y es cuando el telepata se da cuenta de que Reigen es un mentiroso. Todo esto gracias a su telepatía que puede leer la mente de Reigen. Finalmente, Takenaka dice la verdad. El autor de estos libros fue arrestado por estafador y todo este ritual era un invento. Quiero recalcar cuanto me encanta la iluminación de este momento. Como alguna de las líneas están iluminadas y es como, no sé, queda demasiado bien, amigo. No sé de animación, no sé de dibujo, no sé cómo se llama ese efecto, pero no sé, me gustó mucho y la verdad, está muy piola. Y a pesar de todo esto, todos se pusieron e hicieron el ritual de igual forma. Y a pesar de que nada pasó, lo tomaron positivamente como un lindo recuerdo de fin de año. Pero, el cielo se ilumino y lo más inesperado terminó ocurriendo. La vida más allá de la tierra, los extraterrestres, los alienígenas, los ovnis y todo lo que Tommy investigaba existe y ahora estaba frente a sus ojos. Era un ovni que trajo unos extraterrestres a la tierra y finalmente habían logrado el objetivo del club de telepatía. Habían descubierto la vida fuera de lo conocido. Podría cuestionarme muchas cosas. Podría cuestionarme cómo los extraterrestres escucharon la señal del ritual si el escritor supuestamente era un fraude. O el escritor realmente tenía la razón y simplemente era incomprendido. Muchas dudas quedan en el aire, pero no importan porque ese no es el punto. El punto es ver cómo Tommy cumple su sueño y cómo finalmente ella es quien logra comunicarse con los alienígenas y se crea un recuerdo inolvidable para el club. El último gran recuerdo de la secundaria. Y con todo esto, suben a la nave y les muestran a los alienígenas los videojuegos, los juegos de cartas y todo lo que caracteriza al club de telepatía. Sin duda, un muy lindo momento y homenaje para un grupo que no tuvo ninguna relevancia y ya necesitaba algo como esto. Quiero destacar esta muy graciosa escena de Saruta de fondo haciéndole una pulseada a un alienígena y perdiendo brutalmente. Se imaginan que los alienígenas son mucho más poderosos que Saitama y Movi y todo lo que conocemos pero son como inofensivos porque no atacan. No sé, sería muy chistoso. Y finalmente, el club se despide de los aliens y cada uno le deja un regalo. Tipo, Tome le da su fanda, Regan le da su campera. Va, no es una campera, es como una remera rara de algo. No sé, no sé amigo, es como una cara pero supongo que debe ser un oso. Y bueno, Inukawa le da su consola lo cual es probablemente lo más valioso que le dieron. Movi apenas le muestra sus poderes y los pibes, los alienígenas ya es como que bueno, toma, te damos una piedra recontra poderosa que probablemente no sé, tenga el poder de One Piece, no sé, ni idea. Ponele que lo más caro que les pudo haber dado es el reloj de Takenaka aunque según él es bastante barato así que supongo que lo más caro habrá sido la consola. Y al bajar de la nave se dan cuenta de que Inukawa se quedó con los aliens. Ay, ay Dios. Inukawa empieza a vivir una vida con los alienígenas y se hace una bitácora en su cuaderno contando por ejemplo que habían unos bichos raros depredadores de los aliens que habían conocido y derrota a los pequeños depredadores convirtiéndose en un héroe y un fenómeno muy famoso en el planeta de los extraterrestres. es que miren esta animación es una locura amigo que crack es el director que crack que es Bones amigo es increíble este episodio. Finalmente Inukawa logra comunicarles que quiere volver a su hogar ya que como ser humano necesita relacionarse con otros de su especie y así logra volver a la tierra y sus recuerdos de ese planeta lejanos se hacen cada vez más borrosos. Aunque no olvidemos que todavía le quedan esos cuadernos de ditácora para no olvidar nunca lo que vivió. Y de esta forma concluye el último episodio del gran arco del club de telepatía e inicia el arco final el arco de Mob también conocido como el arco de la confesión que para mi gusto es el mejor arco de Mob Psycho 100 y va a sorprender a todos. Así que nos vemos la semana que viene no sin antes recordarles que subo principalmente contenido de Mob Psycho 100 aunque de vez en cuando hablo de otros animes así que si están interesados en ver más sobre esta obra maestra pueden suscribirse para ver más videos y activar la campana para ser notificados cuando suba nuevos que como especial 500 suscriptores voy a hacer un video de que pasaría si Lord Boros llega al mundo de Mob Psycho 100 así que no se lo pierdan y nos vemos en la próxima chao